Estamos hablando de un poco tu personaje que de repente se encuentra con 35 años, que lo abandona la novia, lo despiden del trabajo y quiere volver al mercado. Y se mete, entre otras cosas, en aplicaciones para ligar. A mí esto es un tema que me fascina, porque yo recuerdo cuando empezaron a salir que era como para raros, era un chiste, era como una broma. Y ahora la forma cotidiana de ligar son las aplicaciones. De codo, en barra y tal. Claro, claro. Y ahora, gente de tu entorno, de repente, ¿a vosotros qué os parecen? Bueno, es que esta mañana hablábamos de la gente que te dice, es que se ha perdido la magia, tío. Digo, perdón, 6 de la mañana, un tío y una tía, o dos tíos o lo que sea, tambaleantes, acercándose uno al otro, casi no se ven. ¿Dónde está la magia ahí? Desde dentro, tú lo veías con magia, pero desde fuera eran dos imbéciles que no saben andar recto. ¿Dónde está la magia ahí? En cambio, ahora es verdad que con las redes te saltas muchos pasos. Porque acertar en ese mismo garito a las 6 de la mañana a oscuras, y esa tía va a ser la mujer de mi vida con unas copas de más, miras que no es más fácil decir, pues mira, le gustan los perros, le gustan las tortugas, pintada azul. Los perros muy importantes. Y viven en un barco. Sí, hecho. Claro. Al menos esa ya no tiene. Claro, claro. Pero también puntuar a la gente como si fuese una casa rural de Segovia, ¿no? Es un poco... Es que Segovia se ha puesto, ¿qué? Segovia. Pero yo vi una aplicación, no sé cómo se llama, donde la chica que me la enseñó, cuando no le gustaba a un chico, se caía el chico. No es solo que desaparezca, hace como así. Eso es maravilloso. Y dices, ostras, que menos mal que él no lo sabe, ¿no? Pero tú lo tienes que sentir de alguna forma. Tú te estás cayendo en teléfonos ajenos, eso tiene que sonar para algún sentido. Te pitan los oídos o cosquillas en los dedos, en los pies.